Pero pasé los primeros días muy mal, muy, muy, muy mal, mucho susto, mucha incertidumbre. Yo de por sí padezco un poquito de los pulmones, entonces... La enfermedad que ha estado afectando a millones de personas alrededor de todo el mundo también ha llegado a los famosos. En esta ocasión, a través de su cuenta oficial, Julián Gil nos cuenta que está viviendo momentos difíciles y es que ahora ese suma a las estadísticas de personas contagiadas de este padecimiento. A través de su Instagram, Julián Gil contó que él presentó hace varios días síntomas muy fuertes, hecho que incluso provocó que llamara a una ambulancia. Porque la verdad el día que me puse muy mal, traté de ir al hospital aquí en México. El galán de telenovelas comentó que los primeros días, los malestares fueron muy, pero muy fuertes. Él tenía toda la intención de acudir a un hospital, pero no logró encontrar una sola cama disponible. Julián Gil platicó que durante todo el 2020 y lo que llevamos de este año, había seguido todos los protocolos dictados por las autoridades. Ahora, después de varios días, él se pudo sentir un poquito mejor y por esta razón quiso hacer el anuncio con sus propias palabras. Me vi muy mal, pero bueno, ya estoy bien, sigo aislado en casa. Julián Gil platicó que después de lo sucedido, él trató de buscar más opciones y la primera que se le vino a la mente fue llamar al productor Juan Osorio. Anteriormente, Juan Osorio dio a conocer que se había contagiado de este malestar, por lo que al momento de que el actor le llamó, este productor le proporcionó a todo su equipo médico. Afortunadamente, lo pudieron atender desde su casa, donde señala que de alguna manera él se encuentra hospitalizado. Estoy aquí aislado, pues de alguna manera hospitalizado en mi casa. En este mismo video, Julián Gil le quiso agradecer profundamente a toda la gente que le han estado escribiendo mensajes de apoyo, preguntándole por qué se había ausentado en redes sociales. Pero en especial le quería agradecer a Juan Osorio, mencionando que gracias a él tiene la visita de los médicos todos los días. Y debido a que está tan agradecido con Juan Osorio, lo tenía que decir públicamente. La pareja de Valeria Marín dio a conocer que poco a poco se va sintiendo mejor, pero él sabe que el camino todavía es largo. El actor está totalmente consciente de que esta enfermedad no es algo tan sencillo como que te tomes un jarabe, una pastilla y San se acabó. Antes, durante y después de que lo tienes, se deben de seguir muchísimos protocolos, al igual que indicaciones médicas. Me voy a seguir cuidando, me queda todavía un buen tramo de lo que son los primeros 14 días de la pandemia. Dice que se dio a conocer esto fue la propia Televisa, quien dio a conocer que en la empresa elaboraron un detalladísimo manual de seguridad, como diciendo, nosotros no fuimos los culpables de que esto le sucediera a Julián Gil. La empresa de San Ángel dijo que este manual se aplica obligatoriamente a todos sus productores, colaboradores, incluso a las instalaciones. En este manual se señalan medidas como realización de pruebas del padecimiento a todo el elenco, equipo de producción, sanitización de foros, camerinos, al igual que espacios de trabajo. El uso de guantes, cubrebocas y caretas es obligatorio. Por último, Julián Gil quiso reiterar la importancia de seguir las medidas para evitar más contagios, y pidió a todos y cada uno de sus seguidores que se cuiden, agradeciéndoles por supuesto su atención, al igual que a su familia y compañeros, por estar pendientes de su salud. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto, bye.